Perderrama Brilla la luz del sol sobre la siembra Como el agua se fue la ilusión juvenil junto al río torrentoso Primavera tu vuelta trae la flor del tiempo del retorno Primavera tu vuelta trae la flor del tiempo del retorno Renovado verdón del árbol quien tuviera tu juventud Quien pudiera volver como vuelve la luz y el sol sobre los campos Quien pudiera volver como vuelve la luz y el sol sobre los campos Los demonios del río sienten amor por las bozas labanteras Que en el agua metidos tiñen día azul el sol sobre las piedras Que en el agua metidos tiñen día azul el sol sobre las piedras Ay, qué tristeza pensar que me pueda morir en alguna primavera Viendo tanto verdor entregarse a la luz y a la emoción eterna Viendo tanto verdor entregarse a la luz y a la emoción eterna Renovado verdón del árbol quien tuviera tu juventud Quien pudiera volver como vuelve la luz y el sol sobre los campos Quien pudiera volver como vuelve la luz y el sol sobre los campos